Esta es la colección Primavera-Verano de ETAM. Con un excelente marco de público que se congregó en los salones de Victoria Plaza, la prestigiosa Casa de Modas ETAM presentó los anticipos de su colección de Primavera-Verano. Una colección que envuelve a cada uno de sus diseños en una paleta de colores vibrantes, en las que también comparten escenario, tonalidades pastel y la siempre vigente combinación de blanco y negro. Las estampas selváticas tropicales son las protagonistas indudables de esta temporada en todas sus versiones. Flores y búlgaros, en un constante coqueteo de simetrías y contrastes. Como todos los años, ETAM apostó y ganó, porque eligió lo práctico, lo combinable, lo que nos gusta a todas las mujeres, con diseños que se adaptan al día a día, con ese toque de actualidad y sensualidad que nos hace sentir únicas. Final de desfile con todas las modelos y la presencia de la gerente de la sucursal Corrientes, Nora Castillo, que junto a sus colaboradoras llevaron al Salón Victoria Plaza, lo que es tendencia esta temporada, invitándoles a visitar el showroom de Junín y Catamarca. ¡Gracias!